Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Una Ventana a la Cultura Buenos días, bienvenidos a Una Ventana a la Cultura, Radio Claret Televisión Digital, nuevamente con ustedes y teniendo un poco más de información actualizada para lo que viene ahorita en este mes de agosto. Y es así que con tanto que tenemos, tenemos también un invitado muy especial que nos va a tardar un poco de su vida y también de su carrera como escritor. Justamente en estos previos de lo que va a ser la Feria Internacional del Libro en Panamá. Entonces, vamos ya con el primer segmento. El pensamiento del día en Una Ventana a la Cultura Esto es algo que hacemos sin pensar, diariamente, es una necesidad vital, pero hay algo especial en este detalle que es lo que vamos a ver ahora. Respirar. Cuando despierto por la mañana, incluso si no se siente que está estresado, respire profundamente tres o más veces. Si está estresado, se recuperará a mitad de la mañana. Vuelva a realizarlo tres o más respiraciones completas a medida que aumente el estrés. El respirar profundamente está ayudándolo a afrontar este estrés. Hay una forma fraseada que dice, respira la vida. Y de una forma muy sencilla y revolucionaria, se entiende por esto que la respiración es para controlar nuestro estado del bienestar, potenciar nuestra mente y mejorar el espíritu. Desde las situaciones de estrés elevado hasta los más pequeños desafíos cotidianos, esta obra nos enseña a utilizar la conciencia y la respiración de manera consciente. Hay un autor, un cantante, que dentro de esto de respirar la vida se inspira y crea este tema. A ciegas, cruzando entre el miedo y la pena, sola de la fe, golpeas la pared, arañas el mantel temblando como un barco de papel. Te veo en ti y te entiendo. Estás bajo cero cerca de ti, me quedo sin hablar, te escucho sin juzgar y trato de ayudarte a respirar. Yo sé cuánto cansa sufrir. Descansa, mi amor, y respira. Aguanta un segundo y respira. Cierra los ojos y mira mientras te duela. Respira conmigo, respira conmigo el dolor. Respira, aguanta. Aguanta un segundo y respira. Cierra los ojos y mira mientras que duela. Sigue respirando conmigo el amor y respiremos el dolor. Es una frase muy linda de Luis Fonsi. Si además le ponemos un poquito de atención, ¿cómo iniciamos los ejercicios? ¿Cómo iniciamos las meditaciones? Respirar. Pero no en esta forma natural, sino conscientemente tomando un poco de aire que nos ayude a relajarnos. Y lo importante, a nivel, ponémosle un poquito de bioquímica y fisioquímica. Esto un poquito para oxigenarse profundamente en el cerebro. ¿Cuánto libera solamente la ejecución de respirar profundamente? No nos cuesta más que dos segundos, pero sin embargo nos da un bienestar para mucho más tiempo. No lo olvides. Tómate un momento y respira. Vamos a la cápsula histórica. La cápsula histórica de la semana. Los libros aguardan cientos de miles de historias esperando para ser leídas. Historias de amor, historias de la guerra, historia de enseñanzas, de fantasía, un sinnúmero. Se suspende también el terror y cualquier temática que sea susceptible de ser impresa sobre las hojas de estos maravillosos productos. Miles de historias, cuentos, novelas, investigaciones pueden encontrarse almacenadas en las estanterías de las librerías. Ahora bien, el libro como tal también tiene su propia historia. Desde el primer libro se tiene su propio relato. Una narración en tercera persona sobre cuál fue el primer libro, donde surgió, cómo y cómo se compensó y comenzó a expandirse la comunicación impresa y de qué la forma fue hecha. La historia del libro, de cuándo se inventó el primer libro, puede tener su origen en la antigua Mesopotamia. La forma del libro más antigua, según los historiadores, consistía en aquellas pequeñas tablillas de arcilla, madera, marfil u otros materiales que se utilizaban como soporte para la escritura. El origen y evolución del libro en la antigüedad continúa en Egipto, donde se cree que se comenzó a utilizar la tinta por primera vez, así como el soporte del papiro, el cual comparte unas características muy similares con el papel y era obtenido de una planta acuática que crecía a orillas del Nilo. Cuando se habla de impresión, hay que hablar del alemán Johann Gutenberg y de la invención de la imprenta en el año 1440. El padre de la imprenta desarrolló una moderna técnica de impresión con tipos móviles. ¿Cuál fue entonces el primer libro impreso? Gutenberg contempló lo que se conoce como la primera impresión en estos tipos móviles y esta fue la Biblia de Gutenberg de 42 líneas. La Biblia de Gutenberg fue el primer libro impreso de la historia y esta se imprimió con un total de 42 líneas por cada página. Es así entonces, amigos, que debemos recordar que aunque son conservadores de historias, también han tenido su historia y es importante saber dónde, cómo y cuándo comienzan todas estas tradiciones que hasta el día de hoy son utilizadas. Además de eso, debemos decir que es un premio, tesoro y una gran riqueza conservar libros, aunque algunos duden que la lectura se puede continuar en estos, como dice el texto, productos. Y hoy vamos a tener un invitado que nos va a hablar un poco de este tema también. Vamos a una breve pausa y lo traemos con nosotros. Vamos a una breve pausa y lo traemos con nosotros. Mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es que ame mi pequeñez y mi pobreza, es la esperanza ciega que tengo, que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia, que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Una ventana a la cultura te trae el invitado de la semana. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia, que tengo en su misericordia. Es una persona muy entusiasta, aquí donde lo ven así formalmente vestido, también hay otras características de este personaje en la calle, quizás no lo reconozcan porque entonces se viste de deporte. Es multifacético, miren cómo se sonríe. Es que este es mi disfraz de abogado. Es que tú eres abogado. Sí, claro. Mira que me caías tan bien. No me quedas. Algún defecto teníamos que hacer. Ay, no tenía que hacer. Oh, bueno, no importa. Esto lo compensa todo. Aquí estoy, bueno, les decía, ni siquiera le he dicho el nombre, qué barbaridad. Carlos Gaznel, no Gardel, Gaznel Acuña. ¿De dónde es tu apellido? Bueno, mi apellido realmente es Gassnell. Ah, Gassnell. Pero todo el mundo me dice Gassnell, así que... No, no, es como es, Gassnell. Es Gassnell, pero nadie me dice así. De hecho, yo tampoco lo presento así. ¿Cómo que tú no te dices así? No, porque tendría que explicar muchas cosas. Entonces, yo desde pequeña me dicen Carlos Gassnell, pero mi apellido viene de las Islas Británicas. Es Gassnell. Es Gassnell. Porque si decimos Winston o tenemos que decir Gassnell, ¿a qué tenemos que decir Gassnell? ¿Listo? ¿Por media hora? Por media hora serás Gassnell. No, es bueno saberlo, porque claro, yo decía, pero Gassnell, Gassnell no tiene doble L al final, en español, ¿cómo? No me liga, ahora entiendo. Así es que déjselo, así está escrito. Bueno, si eres panameño. Sí, 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 soy panameño. Mi papá es panameño, mi papá es colonense, nació en Bocas del Toro. ¡Ah, soy colonense! Ah, sí, bueno, él se creó en Colón, nació en Bocas del Toro, pero él se siente colonense. Estuvo en Abel Bravo. Vieron que en Colón salen cosas... Mi mamá fue profesora, pero mi papá fue la directora de Rufo Garay. Ah, mira, qué interesante, ¿no? Bueno, entrando en materia, amigos, este personaje, ahora que sé que es abogado, bueno, borro esa parte, mentira tío, yo te invito a abogado, yo solo puedo decir esas cosas. Es autor, escritor, y yo conocí de pasada uno de sus libros, pero ahora tiene todo una, acá, de este lado, de una mágica escritura, por lo que veo, y viene otro además. Entonces, vamos a comenzar por el principio. ¿Cómo se dio esto de escribir? ¿Por qué? Yo era antes escritor, pero de libros para abogados. Ah, ok. Soy profesor de la USMA, entonces yo escribo libros para abogados desde el año 2005, en temas de derecho administrativo, que fue lo que me especialicé, pero bueno, esa vena de escritor, de escribir otras cosas, el que es escritor, al final, siempre quiere incursionar en otras áreas, ¿no? Entonces, yo empecé escribiendo una novela para regalársela a mi madre en el 2009, pero iba poco a poco, nacieron mis hijos, entonces yo dije, cada vez que tenía algo de tiempo, inspiración, yo iba escribiendo, y ahora te contaré en qué quedó esa novela. Pero, cuando mi hijo tenía seis años, yo todos los días, desde que él tenía cuatro, más o menos, le leía dos cuentos todas las noches, hasta que se nos acabaron los cuentos, entonces empezamos a repetir los cuentos, decía, yo le dije, Nicolás, tenemos que escribir nuestros propios cuentos, así que empezamos a escribir nuestros propios cuentos en la noche, y él decía, ¿de qué vamos a escribir el cuento? Entonces, él me decía, bueno, de mi jirafita, que es mi peluche favorito, entonces, ¿y qué es tu jirafita? ¿Es bien portada? ¿Es mal portada? ¿Se porta bien? ¿No muy bien? Entonces empezamos a crear cuentos, en la noche yo con la computadora, íbamos creando nuestros propios cuentos, y ahí hay cinco cuentos, por eso se llama Nicolás y sus aventuras fantásticas, de cosas que nos ocurrieron, y de cuentos que él me iba proponiendo, de qué escribirlos, y entonces, ahí fue lo que fue saliendo. Entonces, cuando él me dice estas cosas, yo me emociono, porque yo conozco a Nico, y es un chico, ya es adolescente, 13 años, pero yo siempre dije que era como un adolescente viejito, él siempre está como muy serio, muy todo, muy formal, y tú usaste una palabra, hace un momento, lo describiste como un adolescente de... De manual. De manual. Imagínense, que un padre diga que su hijo es un adolescente del manual, el chico es un adolescente, ahora escribe. Ahora, este cuento que él escribe, ¿cómo él se sienta contigo, o tú ibas hablándole...? Porque los dos somos autores afuera, afuera parecemos nosotros como autores, entonces es un cuento que construimos, fuimos construyendo juntos, yo lo fui guiando, entonces uno se llama Una jirafa en mi apartamento, entonces ahí vamos contando, él se encuentra en una jirafita perdida en el parque de Argentina, por desobediente, porque no le hizo caso a su mamá, que le dijo que se quedara en un lugar y se fue, entonces se perdió, entonces él la ayuda a encontrar a su mamá. Una jirafa en mi apartamento. Su mamá al final está en el parque de Omar, entonces recorren toda la ciudad buscando a la mamá, entonces de eso se trata un poco. ¿Pero estas son historias basadas en hechos reales? No, pero eso se le perdió a la jirafa, ¿no? Entonces el auto quedó, el peluche favorito de los niños siempre es algo que hay que cuidar mucho, porque no puede a veces dormir sin el peluche, entonces era también para que aprendiera también a cuidar mucho más su peluche, sino también hay uno que es una pistola que no le gusta la violencia, porque tratamos de no regalarle juegos violentos, entonces es un cuento de una pistola que no le gusta la violencia, también hay una paloma un poco loca, que era una paloma que estaba en el aire acondicionado de su cuarto, que no lo dejaba dormir, entonces hicimos un cuento de la paloma, esa que no lo dejaba dormir. Dice los nombres de los cuentos que incluye esta colección, una jirafa en mi apartamento, la pistola saltarina, una paloma un poco loca, mi cohete de cartón, ovi, mi cinta de karateka, o sea, le puso... Era karateka, cuando era chiquito, era una cinta que la hablaba y lo motivaba, en las competencias, sí. No, yo voy a tener que dar un abrazo a este chico la próxima vez que lo voy a, dice aquí un pedacito, voy a leer, acabo de abrir la página y salió esto, papá y mamá, tengo algo que contarles, sus papás algo dormidos al principio no le creyeron sobre su aventura fantástica, pero Nicolás los invitó a asomarse por la ventana y sus papás quedaron con la boca abierta por varios minutos, vieron el enorme cohete de cartón, otra vez con la puerta abierta, esperando que toda la familia se sumara a una nueva aventura espacial. ¡Qué cosa tan linda! Y esto es donde los podemos conseguir. Eso lo venden en el Riva Smith. Ok. Riva Smith, ya saben. En el Riva Smith, también pueden entrar al Instagram Carlos Gaznel y yo los envío a domicilio. Si alguien escribe, está interesado en obtener... Vamos a repetir, de repente lo podemos colocar ahí, arroba carlos gaznel, viste el nombre que está aquí. Arroba carlos gaznel, ahí puede entrar y si alguien tiene interés, yo lo mando a domicilio al que quiera. Bueno, entonces comenzaron por el de tu madre, luego vino esta historia, bueno, los libros de técnicos de... De derecho. Y lo que pasa es que, a ver, yo le prometí a mi madre que le iba a regalar una novela, escrita por mí, porque mi madre es una gran lectora, mi madre se lee como tres novelas al mes. Ok. Mi madre es chilena, le encanta Isabel Allende, y lee ese tipo de literatura. Yo le prometí que le iba a regalar una novela, en el 2009. Y ella pensó que era relajo, pero yo me tomé muy en serio. Dios mío. Ella me dijo, oye, ¿qué vas a escribir una novela tú? Y yo le dije, no, yo te la voy a regalar. Entonces, cuando llegó la pandemia, ya yo tenía unas 80 páginas escritas de la novela, en medio de esos encierros, yo me dio COVID. Ah, ok. Y yo fui de los primeros, yo creo que le dio COVID. Y yo estuve encerrado tres semanas en mi cuarto. Así que yo durante esas tres semanas decidí que este iba a ser mi proyecto para pasar la enfermedad, ¿sabes? No de una manera productiva. Productiva. Y nadie sabía que yo estaba haciendo eso. Mi esposa ahí me tocaba la puerta, me entregaban la comida. Y yo, cuando se acabaron esas tres semanas, tenía escritas 180 páginas. Ya casi la tenía más allá que acá. Y dije, vamos a terminar. Bueno, entonces yo en cada encierro iba escribiendo, 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 hasta que llegó el concurso Ricardo Miró, el cierre de las inscripciones para el concurso. Y por primera vez se hizo virtual la entrega. Antes había que imprimir, anillar, entrega. Ahora uno, con un solo clic, mandaba la novela. Y yo se la entregué a mi editora de libros de abogados, de libros de derechos. Ella la leyó y me dijo, oye, pero aquí estoy, yo creo que lo podemos poner a concursar. Mira. Y ella me lo avaló. Me empujó. Ok, ok. Porque esto era un regalo para mi mamá. Era lo que iba a imprimir bajo la antigua Puerta de Mar. Esa es mi edición personal, pero esta es la edición del Ministerio de Cultura. Ah, ok. Ok, ok. El que lo busca lo encuentra es así. No, el lo encuentra ahora sí. Así. Ya se agotó en el Ministerio de Cultura. Ah, ok. Esta fue la que salió. La que salió del premio. Del premio. Y esta es mi edición personal. Y miren aquí, qué lindo. Bajo la antigua Puerta de Mar. A mí me encantó ese nombre cuando lo leí. Bajo la antigua Puerta de Mar. Yo te voy a contar de qué se trata. Sí, por favor. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurrió? Lo mandamos. Y esa es mi primera novela. Y resulté favorecido con el premio Ricardo Miró. En su edición de 2021. Esto te tenía que dar COVID porque sí. Sí. Si no, no lo haces. Sí, exacto. ¿Viste? Mucha gente, desde luego, fue muy lamentable lo que ocurrió. Pero bueno, durante esos tiempos nacieron muchos emprendimientos también. Y mucha gente desarrolló sus habilidades, sus talentos, ¿no? Ustedes no sé si logran verlo, pero lo que ven aquí en la parte de esto es el casco viejo. Es el casco viejo. De hecho, por allí había una puerta de acceso a la ciudad, que era la Puerta de Mar, que es muy poco conocida, que quedaba por ahí, quedaba por ahí cerca del Palacio de las Garzas. Sí. No hay ni vestigios. Posiblemente hay una escalera ahí que podría ser donde quedaba la puerta. Y era una de las dos puertas de acceso a la ciudad. Había una puerta de tierra, que es mucho más conocida, pero la Puerta de Mar se sabía muy poco de ella. Entonces, ¿terminas esto, lo entregas, ganas? Yo gano y llamo a mi madre y le digo, oye madre, antes que le dijeran los demás, porque fue muy sorpresivo para mí. Yo escuchar ahí en internet que anunciaban mi nombre, concursé con otras 69 personas, y yo dije, no. Y llamé a mi madre y le dije, madre, es que gané el premio Ricardo Miró de Madre, y me dijo, ¿con qué? ¿Con qué? Con tu regalo. Con tu regalo, que te iba a regalar en Navidad. Y me dice, pero en serio. Entonces, la verdad, ya ha comenzado esta aventura literaria desde que gané este concurso, porque uno cuando empieza a escribir, después ya no puede parar. Eso me han dicho algunas personas. Y hay que compatibilizarlo con la vida familiar y laboral. Sí, sí. Yo me levanto muy temprano, a las cuatro y media de la mañana a escribir, porque es la hora de la que tengo total tranquilidad. Y ya la novela tiene una segunda parte. Pero no alcancé a sacarla para la feria, porque sin apurarnos. Oh, ¿cómo así? Pero ya está terminada. O sea, que esto no tiene un final. No, pero no me lo cuentes. No te voy a contar. No, no. Pero esa novela es una novela de un joven. ¿Te puedo contar qué se trata? Porque afuera está la sinopsis, ¿no? Sí, sí. Es un joven arquitecto. Vamos a hacer como siempre hacemos con los invitados. Normalmente yo leo pedazos de así que salen. O, obviamente, en algún momento el autor que hace los poemas, porque a veces yo escribo poemas también. Él tiene que leerlo para que el que escucha no le ponga, sino la interpretación de la persona que lo escribe. Vamos a ver cómo se debe leer esto. Fíjame la... ¿La sinopsis? Sí, sí. Muy bien. Adrián, luego de culminar una maestría en restauración de monumentos y edificios antiguos en Florencia, regresa a Panamá decidido a desarrollar un proyecto en el casco antiguo. Tiene muchas preguntas sobre la muralla que dividía la ciudad y otros símbolos como la puerta de tierra y la puerta de mar que permitían el acceso controlado al intramuros. El amor nos esquivo y las pasiones humanas y los desencuentros se revelan en la cotidianidad de protagonistas inéditos como aquel campesino dotado de intuiciones reveladoras de una poderosa cultura rural que a su vez es el anuncio de las primeras legiones de la diáspora interiorana que viene de los santos a San Miguelito y una guía turística que ve más allá de lo evidente, además de uno que otro interesado en que se mantengan en la penúmpara detalles ocultos del casco viejo. Bajo la antigua puerta de mar es una novela de vivencias recreada por la influencia de paisajes arquitectónicos del histórico barrio de San Felipe de Panamá, pero que se mueve en el presente entre intrigas, invidencias que son luz entre las sombras, anécdotas con sentido criollo y la aparición de algunos misterios donde los protagonistas van descubriendo paso a paso más de lo que originalmente estaban buscando. Este es un joven arquitecto que quiere reconstruir la muralla virtualmente para que todo el mundo sepa por dónde pasaba la ciudad murallada y en el camino va encontrando cosas que no estaba buscando y gente que no quiere que se sepan ciertas cosas del casco antiguo y hay algo de eso, no sé si sabes que hay una leyenda urbana que dice que hay túneles que conectan las iglesias. Sí, 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 que se hicieron para pasar, correcto. Sí, entonces hablamos un poco de eso en la novela, es una novela de aventuras rodeada de historias. Ya que independientemente tiene un poco de historia también, de realidad, obviamente, no es tu ficción. Histórica, porque es actual, pero trata de recrear elementos históricos del casco antiguo y tiene muchas anécdotas y tiene muchos recorridos por la iglesia y como es una guía turística la protagonista, la que está en la portada, que tiene una característica muy especial que no la puedo adelantar porque estaría revelando. Ella tiene una característica física muy particular, entonces ella sabe mucho el casco antiguo y él trata de quitar la información, pero ella no se la quiere dar. Entonces la novela tiene esa tensión, ¿no? Me encanta también, les digo, para los que les encanta la lectura, libro facilísimo de leer, no hay problemas para los que no ven, miren el tamaño de letra, los espacios, o sea, está hecho para que puedas tomarte tu tiempo, leer tranquilamente. Este no pesa, se ve grande, pero no pesa, este pesaba más porque era pasta dura, pero este no pesa y está súper cómodo, se los recomiendo, millones, todavía está, bueno, lo van a tener ahora en la... Sí, en la feria, pero él está en muchas librerías, él está en el Ribasín. ¿Para cuándo tenemos la segunda parte? La segunda parte está en edición. ¿Por qué que le da la primera antes que llegue la segunda? Está en edición y yo creo que para noviembre y a más tardar en diciembre, ya está impresa y voy a tener una presentación a la que desde luego te voy a invitar. Vas a venir a presentarla, que por supuesto que sí, me parece, ya sé, no, premisa, premisa de la premisa de la premisa, imagínense, ve como esto, qué maravilla, qué maravilla, este, ¿qué te iba a preguntar? Ok, entonces, vino el de tu madre, que es este, ¿y luego? Y luego yo saqué la edición escolar. Ay, mi escolar, pero es que este hombre, se ve que es docente, porque hasta pensó en hacer el resumen a la noche. Tiene actividades complementarias atrás, ahí las puedes ver, tiene, miren, al final. Ay, sí, tiene, para que tengan ahí sus tareas, o sea, el análisis literario y todo. Tiene un crucigrama. Un crucigrama. Tiene una sopa de letras. ¿Y lo tienen en las escuelas? Sí, ya están en algunas, lo están leyendo en algunas escuelas, así que ya hicimos ese trabajo, porque a mí me interesaba que leyendo la novela después fueran a hacer los recorridos por el casco viejo, y tiene unos recorridos ahí propuestos al fin. Ahora, les hiciste la tarea, porque ellos tenían que leer esto, pero tú les diste el resumen, o sea, es como verales en el video. No, 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 esa novela, ahí está completa. ¿Cómo que está completa? Sí, tiene las letras más pequeñitas. Ah, tiene las letras más pequeñas. Sí, pero es toda la novela. Es un engaño, es que miren, te está más chiquito, lente. En parte. Bueno, eso no se lo podemos pasar, pero este programa no se edita, o sea, que ya lo escucharon. En parte, ¿no? Sí, dice, a ver, es que es una estrategia, pero estrategia para venderse para los chiquitos, porque dice, mira, tienes que leer este libro, y yo, ay, no, eso está como muy grande. Sí. No, este es más pequeño, este es de bolsillo. Exacto, sí, todo al final. ¿Qué está diciendo, ya, cómo se llama, ya, que está ahí como calladito, estás diciendo algo. No, estás poniendo atención. Sí, sí, aquí están las actividades complementarias. ¿En qué escuelas están usándose esto? ¿Ya en privada? En el, puedo decir, ¿no? En el Brother. No pasa nada. En el Pan American, posiblemente en el Instituto Justo de Resemena, donde ya me han invitado a presentarla. Qué bueno. Así que ahí vamos, y a través de la feria, lo que quiero es llegar a las escuelas públicas, ¿no? Que todavía no se leen las escuelas públicas. A mí me interesa que esta novela se lea en las escuelas públicas, se lea en el interior, y de repente hagan una gira, vengan a conocer el casco antiguo. Y yo recuerdo, no sé si cuando estabas en la escuela, a mí no me llevaron al casco antiguo. Bueno, yo en primaria estuve en Colón, así es que realmente venir a Panamá en paseos de escolares era ir al Panamá Viejo. Claro. Y al McDonald's. Y al Canal. Y al Canal. Bueno, mira que de chiquito nunca lo iba. No, porque en ese tiempo era muy problemático pasar para allá, porque todavía estaba el tema de la entrada y no. Es cierto. Y así que era ir al casco viejo, dar una vueltita al puente de las Américas. No, casco viejo no, perdón, al Panamá Viejo. Y regresar a Colón. Sí. Era una cosa así. Pero deberían, a todos los estudiantes de primaria o de los primeros años de secundaria, los deberían llevar al casco viejo. Claro que sí. Porque ahí está nuestra historia, ¿no? Claro. Bueno, ahora con el tema de la, bueno, cuando reestructuraron y remodelaron el Teatro Nacional. El teatro se encarga de hacer tours para las escuelas y cosas así. Pero puntual, voy aquí y ya. Pero bueno, ahí hay otro mensaje lanzado para los que son, ¿cómo se dice? A quien concierne. Que sería buena idea tener estos tours para los estudiantes, haciéndolo a nivel académico. ¿Hiciste que esto iba a decir algo? No, me pareció. No. Estás muy callado y eso me preocupa. Ah, estás muy juiciosito, estás respirando profundo. Ok, muy bien. Bien, entonces, tenemos estas, entonces, esto es lo que se encuentra. Esta es para las escuelas y esta es para Mercado Normal. Muy bien. ¿Qué planes tienes? Me ibas a hablar de esto. Te cuento qué pasó con esto. Entonces, yo... Sí, esto es todo una ida y vuelta. A ver. Dije, bueno, ¿ahora qué hacemos, no? Y dije, hay un concurso municipal de literatura, este que ha estado estos tiempos en la palestra en la opinión pública, que es el Carlos Francisco Chamarín. Ajá. Entonces, el año pasado era de novela corta, una novela entre 80 y 120 páginas. Yo había escrito un guión para cortometraje sobre un chichero, porque me encanta el cine. Entonces, yo concursé un concurso de cortometraje, gané el concurso de guión, la primera vez que escribí un guión. Imagínate. Y dije, yo voy a convertir ese guión, los personajes, yo dije, me dan para hacer una novela. Y lo que hice fue que agarré el chichero del cortometraje y lo convertí en una novela. Y el chichero se llama Aramis. ¿Y por qué? Esta novela la vamos a presentar el domingo 18. Ajá, el domingo 18 de agosto a las 11 de la mañana en la Feria del Libro. Están todos cordialmente invitados. Domingo 18, 11 de la mañana, Salón Chocó. Ahí vamos a tener, don Felipe Rodríguez me va a hacer el favor y el honor de presentarme. Porque es una novela de emprendimiento juvenil. ¿Qué pasa? Que la mamá de Aramis vendía libros y revistas de segunda en la bajada de Salsipuers. En esa bajada de Salsipuers nostálgica que todos recordamos. Cuando se acababa la edición en la bajada de Ñopo, ahí hablamos. Cuando se acababan los libros en las librerías, uno tenía que ir a comprarlos de segunda. Sí, cómo no. Entonces, es esa, se desarrolla cuando, en esos tiempos, es una novela entre 1995 y el 2010, más o menos. Entonces, ella... Y lo hace sonar como que eso fuese tanto tiempo. Bueno, no, entonces, eso fue como en el 1800. Es cierto, fue hace poquito. Hace poquito. A ver, que somos de nuestra generación. ¿Qué te pasa? Ok, sigue. Pero con la que la gente se ubica... Fue allá por el mil, lo imagínate tú. Se ubica históricamente. Fue el siglo pasado. Exacto. Ella vendía, en el siglo los dos. Los dos. Sí, entre los dos siglos. Entonces, ella leía novelas siempre, pero tenía que venderlas. Entonces, las leía por mitades. Claro, ella empezaba a leerlas, las compraba, y de repente las tenía que vender. Entonces, había leído mucho, pero mitades, o pedazos. Ok. Entonces, ella era fanática de los tres mosqueteros. De hecho, los tres mosqueteros, uno era Aramis. Exacto. Patos, Portos y Aramis. Entonces, ella se enamoró de Aramis. Claro. Como tengo un hijo, le voy a poner ese nombre. ¿De quién más? Pero ella quería que su hijo fuera abogado, ingeniero, doctor. Pero el hijo decide ser chichero. Porque él quería ser emprendedor. Pero muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, pero quería ser un buen chichero y quería ser un empresario de la chichero. Entonces, la novela se trata de eso, ¿no? De las peripecias y las aventuras de Aramis como chichero. O sea, que realmente es un libro para jóvenes. Es un libro de emprendimiento juvenil, pero que a la vez tiene algo de historia. Mis libros yo creo que todos van a tener siempre algún debate histórico. Entonces, hay algo de intriga porque hay alguien que está buscando un libro que en el puesto de la mamá, un francés, que está buscando un libro muy especial. Y la mamá lo ayuda a encontrar el libro. Entonces, la novela tiene unos libros también. Que no entiende importancia. Desde que dijiste que hay un francés de por medio, hay una historia ahí de corazoncitos y todo. Sí, sí, entonces hay algo del canal y todo. Dice aquí, Aramis es un joven emprendedor lleno de energía, creatividad y sobre todo sueños, los cuales no son compartidos por su madre, Jean-Louis. Jean-Louis. Quien le ofreció la mejor educación a su alcance, depositando todas sus esperanzas en él, gracias al poco dinero que obtenían de la venta de libros y revistas, en su mayoría de segunda mano, en su puesto en la popular bajada de Salsipuedes. A partir, perdón, de sus decisiones, a una edad llena de tropiezos, pero también ilusiones del personaje principal de esta novela, comienza una aventura por las calles de Panamá como vendedor de chicha, lo que marcará su futuro como joven emprendedor. Mientras su madre también encuentra su camino de la mano de personajes con intereses muy particulares. Aramis es una novela corta, vibrante, llena de energía positiva, ilusión, romance y algo de intriga histórica. Lindo tema, mira que todavía... Sí, sí, me llamó la atención porque te iba a decir que aunque es un tema que tiene que ver con historias, está un poco, o sea, tiene moderno, tiene... Sí. El que lo vea así dice, bueno, esto es una receta de cocina. Oluro de nutrición. Oluro de nutrición, por los colores, sí, esos colores de nutrición. Sí, sí, sí. Pero qué bonito, y Aramis, claro, Aramis de los Tres Mosqueteros era un tipazo. Sí, era un gentleman, ¿no? Era un tipazo. Para aquellos que no saben de qué estamos hablando, tienen que leer también los Tres Mosqueteros para que entiendan de dónde sale el nombre. Vean, ya los estamos mandando a leer mucho, pero me parece muy bien. Y hablando de eso, de leer mucho, aquí siempre hay como, entre los invitados que hemos tenido, bueno, desde que este programa comenzó, siempre han venido escritores, maestros, poetas, y no tanto, sino también de otras facetas de la vida. O sea, tú eres escritor, tienes hijo, bueno, tienes un hijo de molde, como dices tú, pero en general, como también como profesor. ¿La diferencia para ti de tomar un libro y leerlo, y leerlo aquí? Yo creo que es una cuestión de gustos y de costumbre, ¿no? Yo sigo siendo un lector de libros físicos, pero el tema también de pasar la página, del olor de la página. Yo soy, tal vez, muy romántico. Eres muy romántico. Sí, yo leer, yo puedo leer en Kindle, lo puedo leer, y leo, leo a veces artículos, pero si tengo que leer algo muy voluminoso, leerlo en un formato electrónico, yo creo que... No, ¿verdad? No, yo también, o sea, noticias y cosas así, yo las paso, y es bueno, todavía medio, medio, pero no hay, para mí no hay comparación de hacer esto, además que yo soy de... De rayar, de soñar, sí, sí. Sí, y de subrayar, y volver para atrás, espérate, ¿dónde fue que dijo eso? Y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, no, y de tener el libro en la biblioteca, y de verlo allí, yo creo, sí, yo soy de biblioteca. ¿Y qué sientes de la reacción con eso, con los jóvenes, los que están creciendo ahora? ¿Dónde les gusta? No, yo creo que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Yo creo que, desde luego, que el futuro posiblemente esté en la educación a través de medios electrónicos, y la información la van a recibir, el inmediatismo y todo lo demás. Yo creo que, al final, no es que haya tiempos mejores ni peores, hay tiempos distintos, y hay que buscar la manera de que lean. El cómo, yo creo que ya da igual. Pero que lean. Y los jóvenes leen más, eso, teníamos un debate en el otro programa de radio, decía, los jóvenes leen más o menos, leen más, tal vez no leen de forma muy estructurada, tal vez no tienen la paciencia para eso de encontrar el nudo y el desenlace. No, ellos quieren, no, ellos quieren de una vez que ocurra algo en la lectura, ¿no? Sí, como la película que ya pasó. Y si no ocurre algo y no hay giros cada cierto tiempo, tal vez es muy normal que se aburran porque la inmediatez ha generado esto, ¿no? Pero yo creo que ahí tiene que haber un equilibrio. Tienen que leer, en mi casa, leer es casi que una obligación. Mi hijo tiene acceso a teléfono, tiene acceso a los juegos, pero tiene que haber un momento de lectura y yo lo propicio, que lea conmigo. Si uno lee, sus hijos leen. Ahí está. Uno puede pedirle a los hijos que lean. Eres uno de los que nos ha dicho esto. No es tanto ponerlos a leer, sino está en el ejemplo. O sea, no podemos esperar que los jóvenes lean si nosotros como adultos no nos ven con esta herramienta. Si no ven en el sillón para dormir con un libro. Pero mi hijo me va en el sillón leyendo y él en algún momento va a tener la curiosidad de acercarse a mi biblioteca y de agarrar algo que le guste. Entonces es una cuestión también de paciencia de los papás. No forzarlo, pero sí decirle, oye, lees algo, oye, estás aburrido. No siempre la televisión, el Netflix, la tablet, el teléfono, el videojuego. Esas opciones siempre van a estar, pero que tenga la opción siempre de poder leer un libro físico y tenerle disponible en la casa lo que les guste también. Porque uno no puede poneros a leer lo que a uno les gusta. Yo puse a leer a mi hijo en vacaciones 100 años de soledad. ¿A cuál de los dos? A los de 13. Claro. Y ahora empezó, pero dije, padre, papá, no me enganchó. Entonces tal vez no era el momento. Pero es que 100 años de soledad a los 13, 12, 13. Pues yo creo que yo la leí. Bueno, yo creo que lo leímos porque tuvimos, bueno, no sé tú, pero a nosotros nos lo pusimos en el colegio. Sí, en tercer año. En tercer año, sí. Entonces tal vez tenerle otras cosas. Entonces yo dije, bueno, entonces vamos con Mark Potter, vamos con otro tipo de lecturas, tal vez, o con Percy Jackson, o con, sí, ¿no? Ese tipo de lecturas tal vez que los agarran más. Y ya, cuando ya tienen la costumbre y el hábito, entonces ya van a leer cosas más complejas, en donde la historia es más lenta, se va desarrollando. Y hay que esperar más llegar hasta una... Un Shakespeare, unas mil y unas noches, unas cosas así. Sí, pero tienen que tener la estructura mental para llegar allá, ¿no? Y al final es leer, es leer, 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 hasta que llegue el momento. Sí, porque conversábamos con un docente también al respecto de la vez pasada, y bueno, yo también como docente, por eso te hacía el comentario, que teníamos este temor que los jóvenes le fueran quitando ese gusto a la lectura, porque era verdad, ya tampoco en las escuelas te ponían a leer. Ahora es que creo que están volviendo a tener este asunto de leer, de tener un libro, porque esa era otra. El respeto que le tenían a los libros era, a mí me mataba ver a mis alumnos cuando me llegaban con los libros todos cortados con tijera, y porque tengo... eso, no, pero eso creo que fue como un momento. Un momento, sí, yo no sé ahora cómo será. Yo tuve una experiencia fantástica en el Colegio Brader, que los jóvenes leyeron la novela, hicieron un pasaporte literario de todos los lugares que recorrió la novela. Entonces también está en el docente ver cómo no solo incentivan y motivan, sino que le pongan actividades y trabajos que sean creativos y que sean interesantes para ellos, ¿no? Es decir, bueno, me hacen un pasaporte literario de los lugares que recorrió. De hecho, unos jóvenes, hay una parte en donde él tiene una visión sobre el casco viejo en un viaje de estudios que hace a Cartagena, y unas jóvenes fueron a Cartagena y se tomaron fotos por los lugares que él recorrió. Entonces, esas formas creativas de decirle, bueno, vamos a hacer un trabajo que sea interesante para ustedes y no sea una imposición, ¿no? ¿Qué les gustaría hacer con relación a la novela? Bueno, vamos a hacer un recorrido, vamos a tomar fotos, vamos a hacer un álbum, una página web en donde... O sea, algo que esté relacionado con sus gustos, ¿no? Yo creo que por ahí va el asunto, ¿no? Mira, ya te está estacionando y ya nos estamos casi pasando también porque falta el informativo. Se nos fue a las media hora y más, mira. Fantástico, ¿no? Viste que se fue, así se pasa en este momento. Cuéntanos entonces, ya para poder terminar, ¿vas a la Feria del Libro? Sí, en la Feria del Libro tengo un stand. Ok. ¿Dónde van a estar todas estas obras, estas novelas? ¿De cuándo? Del 13 al 18. Martes 13, domingo 18. En la próxima semana ya, 13 al 18. Sí, yo voy a tener stand, stand número 7, donde estamos los autores nacionales para que también vayan a apoyar a los autores nacionales, ¿no? Y compren literatura local. Yo voy a estar allí la mayor parte del tiempo, de 9 de la mañana, 9 de la noche. Y el domingo 18, 11 de la mañana, vamos a presentar Aramis. Ahí voy a tener a don Felipe Rodríguez, que es conocido por ser un gran emprendedor. Entonces, vamos a conversar sobre este joven Aramis y sobre esta novela corta, vibrante, llena de energía. Y ojalá haya muchos jóvenes allí. Claro, no, no, está muy bien porque se ve que está muy vinculado con eso y precisamente con este cuento del emprendimiento, pues mejor que sea para jóvenes. Carlos, muchísimas gracias. Encantado. Ese mensaje puntual para ellos, esos padres que te están escuchando, sobre ese realce para sus hijos. No sé, un mensaje que les quieras mandar así. No como abogado, por favor. No, no, como abogado, no. Como papá. No, no, no. No, no, después sienten que es un regaño, ¿no? No, me diga. No, es que yo creo que el tema del ejemplo, ¿no? Si usted lee, el joven lee, y que llene la casa de libros, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, no llenar la casa solo de tecnología, ¿no? Yo creo que los libros son fundamentales para, no solo para tener más interconexión con los hijos, ¿no? Yo creo que es ese momento de tranquilidad, ¿no? De sosiego que tal vez muchas veces se necesita. Agarrar un libro, tomarse un café, un chocolate, es un momento de tranquilidad, es un momento especial que se genera en las relaciones familiares, que hace tanta falta en medio de esta vorágine y vida vertiginosa que llevamos, en donde todo es inmediato, rápido, y yo creo que es un momento de paz y tranquilidad, y es bonito, ¿no? Puedes sentarse y que cada uno tenga su libro, después comentarlo, ¿no? ¿Qué estás leyendo tú? ¿Qué cuentas lo que...? Entonces yo creo que ese espacio hay que generarlo. Qué lindo que lo dices de esa manera. Entonces, ya saben, no solamente una actividad individual, una actividad familiar, también se puede convertir en el hábito de la lectura. Así es que no lo pierdan, cultívenlo y pásenlo a la siguiente generación. Ya los va a esperar él en la Feria de Libros junto a otros escritores panameños. Vamos a un breve cambio y volvemos. Una ventana a la cultura. Muestrame por dónde es que yo debo seguir, seguir. Rescátame si notas que ando solo y dependo de mí. Muéstrame por dónde es que yo debo seguir, seguir. Muéstrame por dónde es que yo debo seguir. Muéstrame por dónde es que yo debo seguir. Amante, contigo yo soy feliz, contigo yo soy feliz, contigo yo soy feliz, he venido a seguirte y lo haré a todas partes, porque contigo vivo, viviré para amarte, contigo yo soy feliz, contigo yo soy feliz, contigo yo soy feliz, contigo comprendí que puedo ser feliz, no importa el desafío, tú conmigo hasta el fin, te encuentro al caminar, en mi aliento a respirar, al orar, al bailar, al cantar, quiero seguirte con devoción, te siento en mi corazón, te late pum, 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 pum de emoción, eres la esperanza de mis latidos, la fuerza eres el sentido, mi todo, mi mundo, mi abrigo, quiero contigo andar, quiero una pizca de tu sal en mi vida, en mi vida, quiero contigo andar, quiero entregarte todos mis días, he venido a alabarte, he venido a adorarte, porque tú nací es grande, tu amor es gigante, contigo yo soy feliz, contigo yo soy feliz, he venido a seguirte y lo haré a todas partes, porque contigo vivo, viviré para amarte, contigo yo soy feliz, contigo yo soy feliz, contigo yo soy feliz, contigo yo soy feliz. Rescátame, contigo sé que venceré, contigo a nada temeré, libérame, sana tuyo es todo mi ser. Rescátame, contigo sé que venceré, contigo a nada temeré, libérame, sana tuyo es todo mi ser. He venido a la paz, he venido a dudarme, porque tu Dios es grande, tu amor es fíjate, contigo yo soy feliz. Contigo yo soy feliz, contigo yo soy feliz, he venido a seguirte y daré a todas partes, porque contigo vivo, viviré para amarte, contigo yo soy feliz, contigo yo soy feliz. Una ventana a la cultura Estamos de vuelta y estamos ya listos para enterarnos de lo que es noticia en el día de hoy, gracias a nuestro queridísimo reportero, productor, director Jesús. Mira que presentación te estoy haciendo, no que, no, no, no vas, porque eres así, hoy que te estoy presentando tan cariñosamente me sales con esto, pero antes de eso tengo que decirles una cosa, dos, dos, dos cositas. Nuestro querido invitado va a dejar este, este hermoso ejemplar de los cuentos de su hijo con él para regalarlo, entonces vamos de aquí al final del programa a ver una de estas trivias raras que siempre hemos hecho antes y para ver quién se gana este hermoso ejemplar, la verdad está muy lindo. Los que están aquí no pueden participar, antes de que me pregunten, así es que... Que además están muy grandes, ¿no? Están muy grandes, no, es que a ellos no importa, ellos participan y ganan, siempre ganan, no sé, así que ya lo saben. Y antes que Jesús comience yo le tengo a él un, si lo tenemos, Samir, ¿sí? Yo antes de que tú te vengas con tus vídeos especiales yo te tengo uno especial para ti, oíste Jesús, vamos a verlo. ¿Alguna vez te habías preguntado por qué la taza de café se sirve con un plato de bajo? Pues ojo, porque es una tradición con cientos de años a sus espaldas la más de curiosidad. Y te lo cuento fácil y sencillo como la factura de la luz de gana energía. ¿Qué sería del café sin su platillo para poder sostener la taza sin quemarnos los dedos? ¿Dónde se dejaría el sobre de azúcar y la galletita? Pues hace no tantos años el verdadero protagonista era el plato, no la taza. Si viajamos hasta el siglo XVIII nos daremos cuenta de que el café y el té en realidad se bebían desde el platillo y no desde la taza. Pero ¿por qué no bebían directamente de ella? Si es más incómodo, ¿no? La respuesta tiene que ver con algo práctico. En la taza el té o café estaba más concentrado, mientras que en el platillo la superficie de contacto era mayor. Esto permitía que el líquido tuviera más contacto con la porcelana, que actuaba como disipador de calor, enfriando la bebida para que esos primeros sorbos no abrasaran la lengua. Así que sí, hace años, como muestran varias obras pictóricas, el café o el té se vertían en el platillo desde la taza y se bebía desde él. Por eso todavía hoy solemos servir el café con el platillo debajo, aunque obviamente ahora sirve a otros propósitos. ¿Lo sabías? ¿Te atreves a probarlo? Cuéntamelo. Bueno, ahí está. Eso es un detalle de esos que les gusta a Jesús enterarse y como él es bebedor de café oficial, ya sabes que no tiene nada de malo en tomarlo del platito. Eso que se te regaba antes y uno hacía y volvía y lo echaba en la taza, hacías así. Bueno, ya sabes que lo puedes tomar directamente del plato porque era tradición. Así aprendemos cosas nuevas. Carlos, me estás mirando como que tampoco sabías eso. No tenía ni idea. Bueno, ahí está. A ver Jesús, bueno, vamos ya, estamos listos para la noticia. Venimos. Lo que es noticia en una ventana a la cultura. Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de lo que es noticias en una ventana a la cultura, preparándonos para la una de la tarde, de que es al día. Recuerden, una de la tarde al día en vivo a través de 94.1 FM aquí en Ciudad de Panamá y las otras frecuencias a nivel de todo el territorio nacional. Así que nos da mucho gusto que usted nos siga y prepárese. Yulina, bueno, me gustó bastante el temita ese del platito, del café. Bueno, interesante saberlo. Vamos a empezar con información rapidito porque creo que el tiempo va avanzando y la semana pasada fue el día de la Pachamama. ¿Sabes tú qué es la Pachamama? Bueno, ya que lo sabes, algunos no lo sabrán. Y vamos entonces a escuchar un poco. Las comunidades indígenas le agradecen siempre a la Madre Tierra. Pero el primero de agosto es un día especial porque es cuando se celebra el Día de la Pachamama. Pacha significa universo, mundo, tiempo, lugar. Y mama es madre. El Día de la Pachamama es un momento de diálogo con la naturaleza y de agradecimiento por las cosechas, el buen tiempo, los animales y la abundancia del suelo. En la Argentina se celebra en todo el norte del país, pero es una celebración que se extiende a comunidades de toda Sudamérica, Bolivia, Chile, Perú y Ecuador. La gran fiesta del primero de agosto se conoce como Día de la Corpachada. Se trata de una ceremonia tradicional en la que se cava un pozo y se le dan a la tierra alimentos, bebidas y tabaco como regalos para agradecerle todo lo que ella da. Con el transcurso del tiempo, los rituales del Día de la Pachamama fueron variando, tomando distintas formas y enriqueciéndose con los legados culturales, históricos y sociales de diferentes comunidades. Hoy puede ser un momento público, pero también un momento más íntimo, reservado al ámbito familiar. Incluso si vivís en una ciudad, podés agradecerle a la madre tierra en su día. En tu jardín, en una vasija o en una maceta llena de tierra, hace un pozo con las manos y adentro coloca frutas, comidas criollas o semillas. También podés colocar bebidas como jugos naturales, miel o vino. Termina cubriendo el pozo con tierra y flores y agradecele a la Pachamama por todo lo que nos da. La Pachamama, bueno, ahí está un poquito entonces de este día, que fue el primero de agosto, pero siempre es bueno recordarlo porque hay que motivar el cuidado de nuestra naturaleza. Además, el término Pachamama, si alguien no lo conocía, pues los manejan nuestros hermanos indígenas, que de hecho acá nosotros como parte de la familia claretiana, pues siempre hemos tenido también ese contacto, trabajando con los indígenas de diferentes países, en este caso de la región de Centroamérica, y siempre ha estado muy, hemos estado, mejor dicho, hemos estado muy ahí con estos términos y siempre conviviendo con todos ellos. Qué lindo, qué lindo. Pachamama, recuerden ese nombre. Pachamama. Bueno, por otro lado, Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, también estuvieron celebrándolo la semana pasada, que es importante también saber estos temas porque tú sabes, ¿no?, que cada día la población, aunque bueno, por ahí hay otras tendencias que no vamos a entrar tampoco en tema, pero escuchemos. ¿Sabías que en solo siete meses hemos consumido todos los recursos que la Tierra puede generar en un año? Es alarmante. Este jueves primero de agosto es el día en que la demanda de recursos naturales por parte de la humanidad supera la capacidad de la Tierra para generarlos en un año. Este cálculo se hace desde 1987 como un llamado de alerta para cambiar nuestros hábitos de consumo y adoptar prácticas más sostenibles. El consumo excesivo de recursos naturales tiene graves consecuencias. Cambio climático, deforestación, pérdida de biodiversidad y aumento de precios. Estamos agotando los recursos de nuestro planeta a un ritmo insostenible. Si seguimos así, para el 2030 necesitaremos otro planeta para satisfacer nuestras necesidades. Pero no todo está perdido. Aquí te presentamos algunas estrategias para reducir nuestra huella ecológica. Reducir, reutilizar y reciclar. Minimiza el desperdicio y aprovecha al máximo los recursos disponibles. Uso eficiente de energía. Apaga los electrodomésticos cuando no los uses y opta por energías renovables. Consumo responsable del agua. Repara fugas y usa dispositivos de ahorro de agua. Apoyar a productores locales y sostenibles. Comprar localmente reduce la huella de carbono y apoya la economía local. Cada pequeño cambio cuenta. Juntos podemos proteger nuestro planeta y asegurar un futuro sostenible. Cuidemos los recursos de la tierra. Recuerda, el cambio comienza con cada uno de nosotros. Todas estas cosas son motivadoras, son inspiradoras para que nosotros reaccionemos, ¿no? Pero a veces no es que yo sea pesimista, pero yo pregunto, ¿en realidad nosotros seríamos capaces de recuperar lo que hemos dañado de nuestro planeta? Digo, creo que hemos hablado varias veces de ese tema y sabemos que va a ser largo el proceso. Pero si se habla mucho de que 2030, 2030 está aquí. Es paso mañana. Exacto. Sí. Exacto. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo de alguna manera. Por lo menos quizás nosotros no lo veamos, pero nuestros hijos sí, o los tuyos. Bueno, no sé la verdad. No sé la verdad, porque al final yo creo que no, eso no va a pasar. Decimosamente es así. Tal vez algunos haremos cositas para salvar el, pero no es lo que se necesita en realidad. Necesitamos que todos hagamos algo. Y ese es el grave problema. Casualmente ayer en el programa El Día estábamos presentando una noticia del tema de que ahora quieren hacer minería, pero en el mar. ¿Tú te imaginas todo lo que conlleva hacer minería en el mar? Ya no tenemos tierra, así que vamos para lo que queda de hoy. Ahora vamos al mar y todo lo que trae como consecuencias y yo lo decía ayer también en forma chistosa, tú sabes que en el día lo decimos así, que por ahí vendrá alguien zafadito y nos dirá ahora que hay que hacer minería en las aguas de Panamá, en el mar de Panamá, porque ahí sí hay minerales y vamos a hacer un país próspero y vamos a poder pagar la deuda que nos dejaron. Ay, bueno, no te extraño. Déjale de andar dando mensajes, por favor, que la gente se lo puede. Oye, pero es verdad, yo que tú quieres, o sea, Yulina, no puedo tapar el sol con un dedo, es la realidad que está pasando, así que ni modo y siempre digo, cuidado que por ahí va a venir alguien a decir que esa minería sí se puede hacer. Ay, Dios. Pero bueno, seguimos más con otra información, vámonos ahora con, ya se me perdió por acá, y estamos ahora con los delfines, los delfines en Ucrania, imagínate, un país que está en guerra y ellos también se ven afectados por el entorno anómalo de este conflicto. Pero aún así, tratan de abrir estos lugares para dar un poquito de felicidad también a esas criaturitas que son muy afectadas por esta guerra, que son los niños. Vamos a ver. Los niños son las víctimas más dolorosas de las guerras. En el delfinario Nemo, en la ciudad portuaria de Odessa, entienden que la sonrisa de un niño no tiene precio. En Ucrania intentan que una mínima apariencia de normalidad consiga hacerles olvidar ruinas, colegios interrumpidos y visitas apresuradas a los refugios. Uno de los entrenadores asegura que del mismo modo que los delfines perciben a los visitantes, también detectan las anomalías en su entorno provocadas por los ataques rusos. El personal ha preparado un protocolo de evacuación. La guerra afecta la exhibición con cortes constantes de electricidad que afectan la temperatura de la piscina y la ausencia de entrenadores que luchan en el frente. Además, los delfines necesitan una dieta muy variada de hasta 13 tipos diferentes de peces al día. Las alertas son frecuentes por lo que solo en ocasiones el espectáculo llega hasta el final. En caso de que sea necesaria la evacuación de los delfines, el personal del delfinario ha preparado un procedimiento preciso. En el centro hay grandes de vehículos de vehículos y grandes basenes junto con los entrenadores que se acostumbran. Hasta última hora algunos de estos delfines permanecieron en Kharkov, pero el riesgo era mayor porque la segunda ciudad de Ucrania sufre regularmente ataques rusos con misiles. Pues ahí está. ¿Qué te parece? Cositas. Yo amo los delfines. Para mí los perros en la tierra y los delfines en el mar son una cosa para mí especial. ¿Y en el cielo? ¿En el qué? ¿En el cielo? La gaviota. ¿Me van a hacer alguna otra pregunta? A ver. Oye, ¿le escuchaste el acento? Le escucharon el acento. Ahí está. Para que luego nos digan que no. Claro, lo que pasa es que me cargan así porque dicen que tengo acento uruguayo. ¿Tú puedes creer eso? Claro. Bueno, ahí lo hizo de maldad, pero la captaron, ahí está, para que ya no nos digan que no he grabado. Así que puedes volverlo a repetir, lo puedes ver para que veas que no es mentira. Bueno, seguimos entonces con información y ya vamos entonces terminando un poquito porque la hora va corriendo. Vamos con algunos videitos, tú sabes que yo siempre ando buscando por ahí videos que al final nos divierten un poquito casualmente vamos con estos perritos que están esperando. Dicen que la fe es lo último que se pierde en esta vida, ¿cierto? Claro. Bueno, esos perritos también tienen una fe de que se les cumpla su deseo. Vamos a ver. Se va a caer, 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 Él siempre se sale con un video así. La fe es lo último que se pierde, o sea, se caiga, imagínate. Ay, por Dios. Bueno, qué bueno. Muchas gracias por todo esto. Oye, todavía no me voy, espérate, espérate. Porque querías terminar el programa, entendí. Y para aquellos que usan ciertos lugares curiosos como caja fuerte, digamos, o como alcancía, a tener cuidado y no ser ingeniosos, ahora no se van a poner por su casa porque miren lo que puede pasar. genius thought of this. ¿En verdad? No. Bueno, a tener cuidado. No todo lo que ven en internet es cierto, así que mucho cuidado. Dios. Y tú tenías, entonces, ahora sí, una pregunta, ¿no? Para ver quién se gana el libro. Sí, iba a hacerlo por pregunta, pero vamos a hacerlo muy sencillo todavía. Y no creo que, tienen que saberlo, el primer video que presentó él durante la noticia era sobre el día especial de, que tiene que ver con la tierra. Así es que, ese nombre que dijo. El nombre que le dan nuestros pueblos originarios. Así que, la primera persona que lo escribe a través de las redes, ya sea por el Instagram, por el YouTube o por ahí en el chat, ya sabe que puede venir a buscar este libro, ya después se lo comunicaremos para el que tiene que dejar, por favor, el nombre y, obviamente, algo para poderlo identificar. Como se va a hacer allí, no lo vamos a decir así en voz viva, va a quedar escrito, no pongan cédula, no pongan solamente, por favor, una palabra clave. Y si es alguien que frecuentemente está conectado y que ya sabemos quién es, pues nosotros nos contactamos. Porque no queremos que pongan datos personales a través de las líneas. Así que, bueno, aquí está. Lo esperamos, Carlos. Muchísimas gracias. Y el que no se lo gane, se me olvidó también que me escribieron que también está en la librería de Panamá Viejo. Ah, ok. Ya saben, en la librería de Panamá Viejo también lo encuentran en River Smith y en Panamá Viejo. Así que, muy bien. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Adiós primero con más de todo esto. Hasta pronto. Una ventana a la cultura Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital Evangelizando al Mundo por Internet Radio Claret Televisión Evangelizando al Mundo por Internet